Entre Jerez en familia Déjame ver Buena política Porque estamos entre Jerez a otro nivel en navidad Aquí está Alex Aquí está Super DJ Joel Yo tengo que decir Super DJ Joel Aquí está Jay Mi querida Angelina Pero a mi me gusta decirle Angelina Y aquí está mi amigo El blanco El negro Porque tú te acuerdas el nombre de él A mi siempre se me olvida Yo le decía el flaco No pero de cariño le decimos el negro De cariño le decimos el negro Que pasa que el nombre de él es como poco común Como tú te acuerdas de los DJs DJ negros Ah DJ negro te digo entonces Muy bien Chicos vamos a hablar un poquito Decidimos invitarlo en el día de hoy para hablar un poquito del programa Hay que decir que he venido viendo La trayectoria de cada uno de ustedes como equipo Y me siento muy orgullosa Porque son jóvenes Emprendedores Pero sobre todo creativos Que hacen mucha falta en este tiempo Cuéntenos un poquito del programa primero a otro nivel Bien A otro nivel TV show Inició ya para los dos años en la televisión Por aquí por Mocavisión ¿Dos años ya? Sí, dos años ya Te noto tenso mano Te noto tenso Relájate Esa camisa Esa camisa Quítate la camisita No, pues yo puse la camisa Digo yo Espérate Pero Sí, ahora sí No, vamos a hacer la lectura Entonces como ellos lo hacemos siempre Ahí en el show Nada, el programa Ya hace dos años Que salió en el aire Gracias a Dios hemos contado Con el apoyo de las empresas de Moca Para estar ya rumbo a los dos años En el aire Interrumpido como decimos Yo me preguntaba que Si yo voy a ir directo Sí, dale ¿Cómo se reparten ustedes los chelitos? Porque es que no es fácil Sí, no, dan De verdad, dan, sí Aunque sea algo No le toca a cada uno Sí, da Que sea una voluntad Aquí se gana por el trabajo de cada quien Cada quien jala por su lado Cada quien gana por su trabajo Pero ustedes tienen un equipo de bailarinas Ahí tienen No, ya no están No, la verdad No, la verdad No, la verdad No, la verdad Un rebuta Tranquilo No, ya vamos a bailar Tenía 50 pesos que le den No, porque aquí cada quien gana por su trabajo O sea Yo lo que quiero manejar así De que cada quien gana por su trabajo Si usted sabe que usted no trabajó Usted sabe que usted no va a ganar Porque si usted hizo el trabajo Que usted debió de cumplir Usted sabe que a usted Le toca también su dinero Al final de la jornada Cuando tú dices que hay un rebugo Como un rebugo con las bailarinas ¿Es que ya no están? No, ya no están Porque hubo un problema Y hubo mejor Es mejor estar sin ella Que estar en el problema Pero Se abre A otro nivel Es una puerta abierta A los nuevos talentos Exactamente Hemos trabajado con eso Hemos confiado En personas nuevas Porque la atribución Cambio Entonces si no Le damos la oportunidad A los nuevos talentos Que van a surgir Entonces cómo vamos a cambiar Mira yo tengo una debilidad Por el equipo Y se los voy a decir aquí Y a nuestros televidentes Si es por mi querida Angelina Y es que yo sigo su trayectoria Su trabajo Es verdad Son compañeras de Snatcha Yo soy sincera No pero Aparte de lo del Snatcha Y que nos parecemos en ese sentido Sino porque he visto su crecimiento Y de verdad que me siento sumamente orgullosa Gracias Cuidado Rosy Que de ti han dicho de todo Si Bueno Te acuerdas el día que te entrevistamos Hasta eso han dicho de Rosy Oye no No mira el día que nosotros Entrevistamos a Rosy ¿Qué es esa debilidad? No el día que te entrevistamos Una vez Porque Rosy Rosy ha ido a otro nivel Rosy ha ido a otro nivel Falta tú Yo me quedé así Como frisada Como el Maniqui Challenge Sí Me han dicho muchas No pero en realidad Rosy va a estar ella así Mira esta pregunta La entrevista no es a mí Siempre en estos medios Se dice de todo Y a propósito de que se dice de todo Hay mucha mediocridad Y mucha envidia Claro que sí ¿Cómo tú equilibras eso? Tu vida normal Profesional A que se digan cosas Por ejemplo negativas Bueno Llevándome de las cosas Que yo hago Porque si yo hago algo Estoy segura de que Yo lo hice de esa manera Yo no tengo que estar Dándole mente A lo que diga la gente Porque yo realmente No vivo para la gente Pero sí me debo a un público Claro está Entonces evadiendo Esa parte por ahí Para sobrellevar Una con otra Y tenerla como balanceada Porque es como tú dices Hay mucha gente envidiosa Que lo que quiere es Estullirte Como estamos hablando El término ahorita Esos términos son De los LGTLE Y arruinarte Y queriendo como Como inventarse Comentarios De uno Para opacar a uno Y uno no poder Seguir hacia adelante No y de hecho Cuando tú estás creciendo Y que se está notando Ese crecimiento Evolución Tanto profesional Como quizás En el plano económico Uno siempre va mejorando Su físico Ahí es que De verdad Que empieza No crezca Angelina Por favor No crezca más Es verdad Ale siempre Dice el tamaño A mi A mi izquierda Está nuestro querido Jake Le voy a pedir un besito Porque a él No sé Lo siento yo No está bien No está bien Está bien O sea no sé Es que se cae con la calle En la mayor parte De siempre Jake te escuchamos Y eso que Yo no salgo en cámara No está bien No está bien No está bien No está bien En o Señores Vean conozcan Lo primero De esta televisión La voz en o Jake adelante Tu experiencia Con este equipo No mira Me siento muy Muy a gusto Con el equipo De verdad Que toditos Nos llevamos bien Todos Compartimos Tenemos química Y ha sido Una buena experiencia Yo Fui quien le hice La propuesta A Joel Joel no me la De formar parte Como voz en off De formar parte Como voz en off Del equipo Tuve que hacer mi casting Tuve que mostrarle Lo que yo podía hacer Y entonces pues ¿Cómo fue ese casting? ¿Cómo fue? Haz un ejemplo ahí No Yo Cuando le hice La idea A Joel A mi estilo Entonces bueno Estamos aquí en vivo A nivel de Entre Jerez Entre Jerez TV Show Estamos en vivo A través de Entre Jerez TV Show Usted va a tener Un contenido De una hora Sumamente entretenido De mucha diversión Mucho entretenimiento Y esto es Lo que llevamos Nosotros Alegría Al televidente Que está en casita Así que bote Así como botella Así como botella El vino Bote el control En su casa Porque usted No se va a despegar De su televisor Ahora Ahora Esa adrenalina Límpiala Pero no te creas Que esa adrenalina Que Jey Demuestra Cuando está hablando Es una adrenalina Normal de quienes Animan Porque ahora Le pasa lo mismo Ahora le dice Como una cosa Cuando está Animación Es una inspiración Porque Ya está ahí Ya está ahí Es que no hay que Limpiarte todavía Es animación El nombre no dice Animación Y no es que uno Se le mete una cosa Es que es un estilo Que uno toma En el momento Que está en el aire Es así Y Alex Que es como jovencita En esto De la comunicación Que tal te ha parecido La experiencia Si, si, así es Es mi primera vez Que trabajo En un programa De televisión Gracias a Joel Por la oportunidad Y me ha parecido Totalmente Yo me he sentido Satisfecha Porque Eso es lo que me conmueve Es mi pasión La comunicación social Es mi pasión Y gracias a Dios Tuve la oportunidad De comenzar A este debate Lewis tiene una excelente voz Y va a ser un gran locutor Cuéntanos de tu experiencia En los espacios Creo que empezaste En radio primero ¿Verdad que sí? Si, iniciamos Hace ya Dos años Tenemos Trabajando en radio Inicie con el Profesor Octavio Frías Locutor Que me llevó a su programa Luego me motivó A estudiar locución Allá en su escuela Escuela De oratorio y locución Octavio Frías Luego caí a manos De Joel aquí Y de verdad Que nos sentimos orgullosos Porque no todo está perdido En nuestra juventud Hay gente buena Que quiere hacerlo mejor Vamos a tener que hacer Un contacto con publicidad Nuestro segundo Y nuestro segundo Contacto De la hora Y cuando regresemos Entonces hablaremos Un poquito de navidad Lo que hacen ustedes Si comen mucho Así que quédense ahí en sintonía Somos en Tres Jerez A otro nivel En navidad Sí De regreso Orlin Aquí estamos Aquí estamos Y es que me dan Y es que me dan ese trato especial Que necesito Pregunta por nuestros paquetes Para novias y quinceañeras Plaza Sunrise Segundo nivel Aquí en Moca Y MG Eventos Tiene todo para el montaje De sus actividades Desde sonidos Luces Efectos especiales MG Eventos Ahí está Miguel González En la calle Duarte número 100 Cotiza con nosotros Y tu actividad Quedará impecable Y Ashley Comercial Tiene todos los electrodomésticos Para el hogar Ashley Comercial Con cuatro tiendas Aquí en Moca También en San Víctor Y en Juan López Tú sabes que Joel Me ha hecho la invitación Formal Para invitarme A otro nivel Los sábados Exclusivamente Supuestamente Para preguntarme Por qué yo hice El ranking famoso Aquel donde los coloqué Que gracias Que gracias Que Que No porque a veces No gracias De verdad por eso No di un rey Tú fuiste uno De los que me llamaste Esa vez Sí Que me llamó Y me dijo Gracias Sí No mira Estamos en la parte final Vamos a ponernos de pie Espérese un momentito Juan Miguel Podemos Nos fuimos Arriba Sí Vamos parando Pero mire Rápido Sí No puedo hacerlo Pero tú siempre estás Haciéndolo cada año Rápidamente Rápidamente Decirle a todo el público De vida de Entre Jerez Que a partir de enero El programa de un nivel Se va a estar transmitiendo Para los cinco condados De Estados Unidos De New York Por Dominican York TV Y también para Puerto Plata Canal 190 Y Dajabón Canal 408 A otro nivel Internacional Bien Y yo te decía Que en los programas Que yo voy Hay que bailar Entonces Juan Miguel Tiene una musiquita Y un merenguito Antes de la bailadita Ustedes la pasan En familia En Navidad Y se van de bonche Como él En familia Yo la paso trabajando En un picoteo Tú sabes Variada Y comen mucho Ustedes Bueno Angelina A mí me encanta comer ¿Qué es lo que me tú come? Ay Dios mío Yo como De todo Todo lo que me den Yo como en Navidad Chicos Despedimos en el día de hoy Entre Jerez Gracias por la sintonía Alex Nos vemos mañana A las 7 de la noche Entre Jerez Gracias a este grupo De amigos Que hizo muy ameno Este programa En el día de hoy Nos vemos mañana Por Moca Visión El 48 Gracias al patrocinio general De Hiper Moca Entre Jerez ¡Qué buena chicos! ¡Gracias!